Llega a su final el proyecto de prevención contra el reclutamiento forzado con los niños, jóvenes y adolescentes de los grados noveno, décimo y once de la institución educativa Intercova, actividad que lideró la gobernación de Santander. El objetivo más importante de eso es lograr impactar precisamente en esta institución educativa Intercova que se encuentra en la comuna 1 del distrito especial de Barranca Bermeja, en donde muchos de estos niños son víctimas de conflicto armado y se encuentran precisamente en riesgo. Es de resaltar que en Santander nos encontramos en un departamento seguro, sin embargo nuestros departamentos limítrofes se encuentran inmersos en ciertas dinámicas con grupos armados al margen de la ley, es por eso que nos dirigimos a hacer este plan piloto en la institución educativa. Más de 200 jóvenes recibieron dicho reconocimiento por participar de este importante proyecto. Como personero y como de parte de la comunidad intercovista queremos agradecerle a la gobernación de Santander por habernos brindado su apoyo y como herramienta de estos talleres de prevención sobre el reclutamiento forzado, ya que nos van a servir de gran importancia para un futuro mejor. Muchas gracias y que nadie tenga tus sueños. Cabe resaltar que el objetivo importante fue brindar apoyo a todos los estudiantes y asimismo la formación en derechos humanos, así lo indicó la rectora de este instituto. Esta es una problemática que se viene presentando, que hemos venido viviendo desde mucho tiempo atrás en nuestra comunidad. Tristemente son muchos los jóvenes, adolescentes, inclusive niños, que han sido seducidos o llevados por coerción a ser parte de estos grupos. Pero solo hasta el año pasado la Defensoría emite unas alertas tempranas donde identifica a la comunidad de Intecoba, a la Comuna 1, a los estudiantes y es cuando se focaliza esta comunidad para la formación y para crear estrategias para que se protejan y evitar este flagelo. De manera positiva, estos jóvenes, niños y niñas recibieron con satisfacción este programa de prevención contra el reclutamiento forzado, un espacio en el que se brindaron herramientas y demás conocimientos a tener en cuenta sobre este flagelo.